Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Quizá en algunos lugares. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, muy bien. Sí, buenos días. Gracias, Alejandro. Hola. Cal Journal. Buenos días. Carabal de Rama, el Journal de Colombian Applied Linguistics. Ah, perfecto. Cal, exactamente, perfecto. Pues bienvenidos. Hola, Miriam. Bien. Buenos días. De diversitas perspectivas en psicología. Ay, perfecto. Muchas gracias por conectarse, por la asistencia. Y bueno, yo creo que entonces vamos a dar inicio a las sesiones del día de hoy. Yo espero que se conecten más compañeros en un ratito más. Y bueno, pues bienvenidos. Tenemos, como sabrán, no sé si alguien de aquí es nuevo en este tipo de sesiones. O todos ya somos viejos conocidos. Yo soy nueva. Yo también. Perfecto. Pues bienvenida. Les platico un poquito cómo funciona. Somos una consultora en México, pero estamos aportando parte de nuestros servicios, incluso tecnología que estamos desarrollando directamente al proyecto de PKP. Específicamente en este momento con OJS. y la colaboración que estamos teniendo con ellos va enfocado hacia consultoría, dudas que tienen que ver el día de hoy, por ejemplo, con OJS explícitamente con la plataforma, con el uso les voy a compartir mi pantalla para ser un poquito más claros dentro del sitio web de la comunidad del foro de PKP si ustedes han podido alguna vez caer en este sitio por alguna duda, algún comentario para poder solucionar el tema de algún buen funcionamiento o algo que tenga que ver con el OJS se darán cuenta que en su mayoría son temas muy técnicos otros no tanto pero en su mayoría está en idioma inglés nosotros estamos colaborando con la comunidad en una categoría relativamente nueva tiene un mes, mes y medio yo creo y tiene que ver con aspectos de OJS en idioma español tratamos de impulsar mucho esta comunidad esa parte en español para todos los que nos encontramos trabajando en América Latina en España también y dentro del cual pueden ustedes encontrar algunas sesiones como el día de hoy que van a ver son preguntas abiertas de OJS normalmente o la mayoría algunas tienen que ver con el proceso editorial al XML pero en su mayoría son OJS la idea es que podamos nosotros retroalimentarnos con la experiencia que hemos tenido con la ayuda de ustedes también y que todos podamos salir beneficiados y podamos aplicar el conocimiento en nuestras revistas esta comunidad es de acceso libre los videos que nosotros estamos ofreciendo y que hoy estamos grabando también son de acceso libre los publicaremos seguramente el día de mañana en alguna de estas bibliotecas digitales aquí podrán encontrar los materiales de las sesiones pasadas que tienen que ver con diferentes temas algunos se repiten pero en su mayoría son cosas totalmente nuevas entonces es un poquito como funciona este tipo de charlas con ustedes hubo un formulario de registro donde ustedes nos hicieron llegar sus datos pero principalmente nos hicieron llegar preguntas preguntas que tienen ustedes con el OJS en alguna parte del proceso o algún funcionamiento la idea es que esas preguntas se plantearon para la fecha de hoy o para la sesión del día de hoy ha habido más preguntas en fechas anteriores la idea de esto es poder tener o poder cubrir la mayor cantidad de temas posibles obviamente respetando también la solicitud de cada uno de ustedes de atender esta pregunta en el día de hoy entonces tenemos ya la lista de las preguntas las iremos atendiendo conforme fueron apareciendo en nuestro formulario eso no deja que ustedes puedan comentar o preguntar sobre la marcha si trataremos de ser o de que pueda yo llevar por buen camino a la plática la solución a dudas si de repente se me pasa alguna pregunta en el chat disculpen trataré de retomarlo al final pero sean libres por favor de preguntar lo que sea trataremos de darle respuesta a la mayor cantidad de dudas posibles entonces pues bienvenidas también a todos y entonces vamos a iniciar al final les compartiremos algunos enlaces sobre los accesos para que puedan ustedes consultar los materiales y cualquier otro tema que tenga que ver con el OJS en este momento bien bueno la mecánica es buscar a la persona de la primera pregunta buscar si está conectada en este momento para que vayamos ateniéndola en ese orden si no está pasaremos su pregunta al final y cuando lleguemos a la lista pues volver a retomar la idea es que todos puedan irse con la solución de sus dudas bien bien respondidas entonces pero no todos se pueden conectar en este momento entonces algunos se conectan 20 minutos después 30 minutos después por eso los pasamos al final bien este pues bueno entonces vamos a iniciar si ven mi pantalla verdad si la están viendo porque algunas cosas las iré mostrando sobre la sobre la marcha y se ve muy bien perfecto gracias Alejandro perfecto gracias bien no sé si si encuentre no la vi ahorita dentro de los usuarios María Cristina Crespo para platicar un poquito sobre su pregunta este creo que creo que no está en línea me continuaré entonces con Clara Inés Valderrama creo que tampoco se encuentra sí sí soy yo perdón es Call Journal sí perdón Call Journal hola Clara sí buenos días hola este buenos días pues mira tu pregunta está enfocada al tema de plugins sobre descargar metadatos me parece y cómo automatizar los procesos de informes ¿es correcto? sí señor ok es por algo en particular o estás trabajando en tu revista tienes alguna duda como muy concreta con los plugins de los metadatos pues la verdad hemos intentado descargar los plugins para Crossref pero pero en Crossref hay como no sé qué es lo que pasa pero dicen que está incompleto entonces no sé si es que el plugin no está bien configurado sí y en y la otra en general pues no no manejo muy bien cómo hacer esos informes o sea digamos que yo sé que uno con un solo clic descarga toda la información pero yo quisiera como poder poner un rango de fechas y eso si no lo he podido hacer siempre me genera error ok sobre el primer plugin de los metadatos me puedes decir cuál es en particular el de Crossref que mencionas tendrás el nombre este porque Crossref actualmente tiene este un plugin que es el de DOI para exportar los DOIs creo que es ese creo que es ese ok 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 este ok bueno ustedes tienen ya DOI en la revista ya lo tienen funcionando y todo bien ok perfecto entonces ese descarga de metadatos me imagino que es el XML entonces ustedes lo encuentran en herramientas sin importar exportar ¿no? y tiene ese ese es el que yo estoy ese es el que yo tengo con el que tengo problemas ajá el modo de exportación Crossref este es que es una revista que tiene pruebas déjenme ver si es como necesitamos una licencia de Crossref para poder ver este configurarlo este déjenme ver si en el sitio demo podemos este trabajar ese ese módulo este pero la verdad no había escuchado sobre sobre que estaba incompleto puede deberse a una versión del plugin puede deberse también a que este al momento de generar el XML se genera de forma incompleta y lo que sí hemos visto en algunos casos no exactamente con Crossref pero sí lo he visto por ejemplo cuando descargábamos XMLs para Doha este un tema muy parecido que nos truncaba el archivo era por algunos caracteres algunos caracteres especiales la verdad es que el tema del español entre los acentos apóstrofes y demás ha sido siempre un pues no un conflicto pero sí algo en que ponerle mucha atención para exportar XML y también para el tema de informes este precisamente en una versión este OJS2 no sé si si ustedes vengan de un OJS2 este pero el reporte cuando ustedes obtenían el Excel salía todo raro los caracteres no estaban bien codificados no sé si a alguien le pasó algo parecido este pero era un tema sobre eso sobre la codificación no sabría decirte si eso fue exactamente lo que pasó pero digamos que ni siquiera he podido ver esa pantalla o sea puedo mostrarte aquí pantalla ¿cierto? este sí déjame quitar la mía este y creo que la parte inferior central yo puedo llegar a este punto y ver sí que es lo mismo que tú tenías pero pero de aquí no me deja pasar o sea si yo le doy ese usuario y contraseña y le doy guardar después no hace nada o sea ¿qué voy a hacer ahí para descargar el nunca supe ah ok 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 nunca pude pasar de ahí ya ok entonces es más bien configurar el plugin ¿no? de Crossred para el DOI lo que tú hiciste ahorita fue colocar los datos que Crossred te dio a ti cuando adquiriste la membresía que es el usuario y la contraseña ahí está bien arriba tienes dos campos más que es el nombre de la revista o del responsable y el correo electrónico cuando se genera un error en el envío de los metadatos de OJS a Crossred este correo va a ser utilizado para mandarte esos mensajes entonces en esta parte estamos bien no hay más que hacer no avanzaste más porque realmente no hay más que hacer en esta página ahora puedes dar clic por favor en la parte ah bueno te comento los últimos dos casillas la primera casilla que dice OJS depositará los DOIs asignados en Crossred de forma automática si tú seleccionas esa casilla cuando tú publiques un número tendrás que no tendrás que preocuparte por entrar a esta parte y estar activando tus DOIs o todo el número completo o artículo por artículo creo que es bueno porque te olvidas de un paso cuando tú publicas un número automatiza automatiza el inconveniente está en que si tú publicas un número o un artículo y ese artículo en los metadatos no coincide con el PDF es algo al menos es muy común lo que hemos visto por ejemplo el título final que viene en el PDF no es el mismo que está en el OJS o que el autor capturó por primera vez en el OJS tú vas a mandar esos metadatos mal el título va a estar mal si hubo un error en un acento en un apellido en un nombre en autor esos metadatos se van a ir mal a Crossref entonces si tú dejas esta opción en automático y no hay una previa validación o curaduría de tus metadatos antes de publicar el número si hay errores se van a ir los errores a Crossref entonces puedes dejar esa parte de automatización con la sugerencia de que antes de que publiquen el número estén súper seguros que todos los metadatos están bien que el PDF está bien que los los correos las afiliaciones países apellidos nombres palabras clave resumen título todo 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 está perfectamente bien si ustedes aseguran esa parte en el proceso editorial esta opción te puede ayudar muchísimo si no tienen una práctica o una normativa de una validación previa de los metadatos antes de la publicación no te sugiero que la actives porque vas a enviar metadatos erróneos se pueden corregir claro pero tendrás que hacer una corrección en el ojo taise y luego reenviar los metadatos a Crossref otra vez al final tendrás que hacerlo manual entonces pero creo que puedes evitarte eso si antes hay una previa revisión para eso se utiliza esta casilla pocas revistas muchas la tenían activada pero se dieron cuenta que había muchos errores en los metadatos en Crossref pues empezaron a desactivarlas hasta no tener bien su proceso de publicación y bueno la otra casilla tiene que ver tiene que ver más con pruebas de funcionamiento en cuestiones técnicas para nuevas herramientas con Crossref claramente nos dice que no activemos esta casilla si este OJS ya está en producción si ya está en línea ¿no? ¿por qué? porque puede desatar algunos inconvenientes técnicos errores mensajes mal funcionamiento pero es para nuevos este nuevas funcionalidades que están apenas en una parte de prueba entonces esta casilla sugiero no activarla para ti ni para nadie este y decir bueno ok no le dejes guardar perdón y no te preocupes entonces a eso se refiere estas dos casillas entonces de esta pantalla no sé si tengas alguna duda no vale no digamos entonces aquí no es yo pensaba que cuando uno le daba a guardar él enviaba algo entonces ¿cómo descargo el archivo? ajá esta primero lo que pasa es que cuando esta pantalla lo que hace es cuando tú activas un DOI el OJS como tal no puede hacer nada necesita una comunicación forzosa con Crossref ¿qué comunicación hace? pues validar si tu cuenta está activa si se pagó la membresía por ejemplo entonces estos datos son importantes para que el OJS vaya a Crossref tú no lo ves es un proceso que se hace de forma muy técnica pero lo que hace realmente es el OJS va a Crossref manda tus datos y valida oye esta cuenta está activa está vigente ¿puedo activar DOIs? y Crossref regresa un estatus sí o no si es un no pues ya no podrás hacer nada hasta resolver el problema con ellos un pago con la membresía algún error en alguna configuración no sé pero si ellos devuelven un sí entonces tú puedes continuar quiero revisar nada más esa opción que dice ajustes del módulo DOI por favor ajá ok entonces tú vas a asignar DOIs únicamente artículos ese es tu prefijo DOI cuando adquiriste la membresía cuando la institución adquirió la membresía Crossref les dio ese DOI ¿no? ese prefijo perdón ok puedes bajar un poquito más ok y ustedes sabrán que el DOI se compone de dos partes del prefijo que es este número único que cada institución cada revista tiene y luego un sufijo el sufijo ya se puede personalizar podemos colocar las iniciales de la revista el año el volumen el número el identificador del artículo etcétera ¿no? hay tres formas de personalizar el sufijo la primera que dice por patrones por defecto es decir el OJS se encarga de hacer eso yo no sé no tengo nada que ver con esos porcentajes J ni letras medio raras el OJS se encarga de formarme sufijo la segunda opción es que yo manualmente esté introduciendo un sufijo único a cada artículo que es la segunda opción que dice introduzca un sufijo doy individual casi no se utiliza algunas personas o algunas revistas si lo llegan a utilizar hay que ir más bien a los metadatos del artículo nada más aquí aquí incurrimos en un posible error posterior porque si hacemos la captura del sufijo el mismo sufijo dos veces porque ya es a mano tendremos un podremos duplicar el doy para dos trabajos diferentes eso puede provocar en crossref una penalización y un cargo extra a la institución pues hay que tener cuidado si alguien tiene una configuración de un sufijo individual y manual tengan cuidado con eso y ustedes seleccionaron la tercera opción que es yo voy a definir mi propio patrón del sufijo ustedes seleccionaron un número único no sé si es el ISCN ese número el 22-48-70-85 no sé no yo nunca había llegado a esta ventana entonces no no tengo ni idea qué será esto me imagino que sí pero no no sé voy a buscar ok tu doy entonces ahorita como lo tienes formado todos los doys de tus artículos todos 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 se van a formar por el 10 punto por tu prefijo diagonal ISCN suponiendo que es el ISCN punto y ese porcentaje A es el identificador que OJS le asigna a cada artículo que llega a tu revista entonces con ese punto A va a ser único siempre todos tus doys van a ser únicos nada más si hay que estar conscientes que tu doy se va a componer de ese número que no sabemos qué es que supongo que es el ISCN este cuando otras revistas en su mayoría el doy lo componen del volumen del número y del identificador único algunos le añaden páginas otros años aquí ya depende un poco de la revista de cómo va a manejar sus doys este pero así tu configuración actual está así antes de activar los doys sería bueno que corroboraras si esta configuración está bien si quien la definió lo hizo por algo no es que esté mal no quiero decirte que esté mal solo sí aclarar que todos tus doys van a tener esta misma estructura prefijo y SSN un número este no sé creo que no bueno entiendo que no habías llegado a esta parte ¿verdad? no nunca ok bueno parece que todo está bien está configurado tomaron una personalización propia este bien ok ¿has visto en este momento en tu revista si los artículos ya tienen doy asignado? sí señor ya tienen o sea los los de obviamente este número no pero los anteriores sí los anteriores sí y ya funcionan sí claro sí ah ok bueno ok entonces ya ahí probablemente esto no necesitemos pues modificarlo pero si es bueno lo que tú dices preguntar pues por qué pusieron eso y si tiene alguna razón de fondo y ya ok pero bueno si ya está funcionando entonces en algún momento definieron que así dijera y está funcionando está bien ¿puedes cerrar la pantalla por favor esta ventana emergente? y ahora nos vamos a artículos ok que le doy así aceptar sí ok aquí es donde la gente es ah mira ahí está el doy así es como se forma tu doy ¿ya viste? es el prefijo diagonal ese número que es siempre el mismo que supongo no sé si es el ICCN pero quiero pensar y el punto y el último número es el que varían todos sus artículos todos sus trabajos entonces con eso garantizas que todos sus trabajos van a tener un doy único ¿no? bien ahora por lo que estos no están depositados si te das cuenta en la columna de estado dice no depositado quiere decir que no lo han enviado a Crossley ¿no? ok muchos Dios mío Dios mío me van a regañar ok hay que revisar mira ahí el doy cambió ¿ya viste? en este del 2016 tenía una nomenclatura diferente ok hay que saber este wow ese doy ese que estás está mal ese doy con el http de xdoy.org está mal mal formado ya está ahí hay un tema ya más complicado bueno solo es uno menos mal te preocupas ok listo ok bueno veo que son varias revistas y por eso yo creo la diferencia de los doy entre una revista y otra cada quien utiliza una nomenclatura parece diferente quiero pensar no sé ¿no? pero el chiste es que hasta abajo de la pantalla tú tienes la opción para poder descargar los ay esto era lo que yo estaba buscando sí tendrás que seleccionar aquellos artículos que quieres descargar por ejemplo el último si quieres darle click en la casilla del último trabajo del último artículo ¿en este? ajá ok y dale click donde dice descargar xml bueno y ya te descargo el xml con los metadatos de ese artículo ok si yo nunca había llegado a este punto siempre lo hacía manual y enviaba todo manual pero en esta revista pues es más fácil hacerlo así entonces vale sí entonces si hay varios temas por ahí que veo de cross-red si quieres con gusto después podemos tener alguna sesión un poco más a detalle y revisar qué pasó y esto es lo que yo ya enviaría o cargaría en cross-red pues con todos ahora otra pregunta ¿qué es marcar archivo? para ellos ¿qué quiere decir esto? si yo despicho esto ¿qué pasa? si yo hago click en esta opción ¿qué pasa? lo que pasa es que tú puedes activar los DOIs y mandar los metadatos de dos formas de forma manual y de forma automática o semi-automática ¿no? la forma manual es la que estás haciendo ahorita descargas un XML vas a cross-red subes el XML y ya ellos procesan ¿no? tú aquí debería incluso ahí te lo indica deberías marcar este trabajo como activo es decir yo lo marqué de forma manual si tú quieres evitar ese paso de descargar ir subir y marcar lo que tienes que hacer es enviar desde aquí este los DOIs hacia hacia cross-ref entonces lo que hace el OJS es mandarte los metadatos o sea yo seleccionaría esto y le daría marcar archivo activo o cuál es la o sea para que él lo mande directamente ese es el procedimiento ajá ah ok sí nada más o por qué lo hacen de forma manual ok pero lo que tú me dices primero debo revisar que todo esto esté por dentro bien marcado con los metadatos correctos sí es correcto sí ¿sabes por qué se hacía manual el envío del XML a cross-ref bueno no no quiero este o no no busquemos una forma de romper el proceso que llevan sería bueno conocer para saber si el OJS ya les puede ayudar a automatizar esta parte a lo mejor lo hacen por algún algo en algo en concreto ¿no? sí sería bueno investigar un poco más por qué se hacía manual con alguna finalidad este quién hizo los anteriores saber un poquito por qué hay tanta diferencia entre las nomenclaturas de los DOIs yo creo que la razón es porque otras personas antes yo soy nueva entonces creo que esa es la razón básicamente pero pero pues vale voy a intentar preguntar a ver si puedo encontrar la respuesta ok perfecto muy bien bueno entonces el tema del DOI este creo que ya quedó 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 claro ¿no? vale bien ahora nos vamos al tema de los reportes ¿no? me decían el proceso de reportes este ah sí yo no sé por qué cuando yo intentaba por ejemplo aquí en el generador de informes o sea todas estas cosas me confunden porque no no sé qué hacer con tanta información que me bota digamos ¿sí? yo quisiera por ejemplo reducirla es decir que yo pueda decir vamos a sacar los informes solamente de mayo o la que se hizo en mayo por decir algo no pude no lo logré ok es que estos informes tienen una función ya muy este predefinida ok por ejemplo el informe de revisión te dice aquellos artículos que están en la fase de dictaminación de revisión únicamente ¿no? y te saca un histórico de todo lo que tienes en revisión este tienes por ejemplo el informe de artículos este te saca todos los artículos que tienes en tu revista pero te puede decir por ejemplo si fueron cuáles están cuáles fueron rechazados cuáles fueron publicados cuáles están en dictamen este también te saca un global pero este es un poco complicado la personalización porque te saca ya columnas muy específicas entonces buscar desde mayo 2020 este pues tienes que jugar o quitar todo lo que no sea de mayo 2020 eso eso era lo que pensé que tal vez había una forma de hacerlo desde lo JS pero creo que la única es filtrar ya cuando esté todo el dato en Excel sí exacto esa es una opción estos informes que tú ves aquí traen todo ¿no? este publicados no publicados en revisión en edición este sin asignar trae de todo ¿no? hay que realmente tomarse un tiempo para tratar de de entender todo el Excel que es cada columna porque además el título de las columnas a veces no son tan tan no nos dicen mucho ¿no? este la traducción luego no es la que nosotros esperamos o lo que nosotros manejamos ¿no? entonces por ejemplo este que cargas abriste de revisión a ver si ahorita que que lo maximices la primera columna te dice son todos los que están en revisión ¿no? este en qué ronda este el ID del artículo quién es el revisor este su nombre de usuario nombre apellidos saca afiliación o sea te saca todo lo que tiene que ver con trabajos que están en revisión pero es muy chistoso porque yo solamente tengo 50 cosas en mi revista no en este momento entonces no sé porque ah se están doblados tal vez tal vez lo toma por autor digamos lo está tomando por revisor ahí están los dos dictaminadores del mismo trabajo ah ok ok entiendo entonces también ok es aprender a leer esto porque yo no entendía muy bien por qué me salían tantos registros entonces claro este es el mismo artículo y estas dos son las personas que lo han revisado por decir algo exacto lo que sí te va a ayudar mucho son las temas de las fechas a partir de la columna M este si tú expandes más la columna M N O de fechas verás las fechas de cuando fue asignado cuando se notificó este cuando ellos mandaron su por ejemplo en el primer caso solo el revisor A mandó este que sí ¿no? su respuesta de que sí iba a colaborar el 4 de julio del 2019 el segundo revisor Ok no pues esto me ayudó un montón la verdad es que no sabía cómo leer estos datos no me había puesto a pensar o sea claro es más de saber Excel y entender lo que tú dices este tipo de nomenclatura ¿a qué se refiere? ¿qué es fecha confirmada para ellos? Ok Exacto es cuando ellos dijeron sí este o no ¿no? Entonces te das cuenta por ejemplo el revisor 1 sí tiene más fechas porque él dijo que sí mandó el trabajo etcétera pero el revisor 2 como no dijo que sí pues ya no tiene las siguientes ¿no? ni la completada ni cuando este se generó un tipo de comentario o reporte ¿no? sí puedes ver en la S y en la T las fechas en cuando ellos tuvieron que haber enviado su su trabajo o los recordatorios que el OJS envió pero hay muchas fechas este en la V W o W tienes otras fechas ¿no? Entonces sí está un tanto complicado entender cada columna yo creo que puedes sacar mucha información pero pero sí necesitas también ser un poco hábil en el Excel para sacar filtros algunas fórmulas para obtener mucha información acá Bueno pero puedo filtrar ahora viendo ya podría filtrar por ejemplo por recomendación y ya esa sería una forma más fácil de visualizar todo Exacto y de ahí te vas ahora 2020 luego ¿quiénes dijeron que sí? luego ¿cuándo no se pasaron del tiempo que les di? y de ahí de todo tu conjunto vas haciendo menos menos hasta que tengas tu reporte deseado ¿no? Lo mismo pasa con el resto de los reportes nada más que son para fines diferentes esta es únicamente revisión los que están en fase de dictaminación si tú abres el otro de artículos tiene más 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 información tiene que ver con este deben salir todos los de todo el mundo mundial de todos los tiempos de la revista Exacto ahí debería salir más información ¿no? Y si tú quieres rangos en concreto puedes regresar a tu OJS por favor Ajá Debes seleccionar generador de informes personalizados nada más que este generador funciona únicamente para artículos que ya están publicados No, no No, no No puedes sacar A ver quiero saber los que están en revisión en mayo No Solamente funciona para todos los que han sido publicados en la revista desde el primer número hasta hoy Entonces te va a sacar los más descargados los más visitados los que más este páginas incluso la página de inicio de la revista este creo que tienes cuatro o cinco filtros en esa plantilla de informe por defecto si quieres desplegarla por favor la primera visualizaciones de la tabla de contenidos quiere decir cuántas cuáles han sido los los números más leídos en la tabla de contenidos no artículo por artículo ni un artículo en específico sino cuántas veces han dado click a una tabla de contenidos a un índice nada más y ahí quedaron visitas a la página del resumen del artículo es llegar a un artículo y vi los metadatos donde está el título los autores el resumen el abstract digamos la ficha del artículo esa es el resumen del artículo no es el pdf click al pdf ni al xml es la página donde están todos los metadatos esa se refiere la página del resumen del artículo descargas del archivo del artículo cuáles fueron los pdf más descargados no necesariamente llegaron a la página de resumen los números del resumen del artículo no van a coincidir con los de descargas uno pudiera pensar oye es que si yo llegué al resumen o más bien si yo llegué a descargar el pdf es porque llegué primero a la página de resumen entonces los números deben coincidir ¿no? los links del pdf alguien los pudo haber compartido en otro lugar y al darle click a ese link descargó el pdf sin llegar a la página de resumen entonces los números no van a coincidir no tienen por qué coincidir porque la actividad ha sido diferente ¿no? y por último visitas a la página principal de la revista entonces cuando teclaron revistas.unidistrital.edu.co index.php diagonal calg click llegaron a la página inicial ahí se contabiliza uno más entonces te das cuenta todo tiene que ver con tus trabajos pero ya publicados nada en ninguna fase de revisión y sin asignar nada y ahí sí tú ya puedes seleccionar este quiero el reporte por un rango de fecha ayer por el mes actual o por un día en específico si tú seleccionas por día ahí tú ya puedes ponerle del 1 de agosto del 2014 al 20 de mayo del 2019 ok ya te saca el reporte ¿no? yo siempre pensé que yo estaba haciendo mal las cosas porque intentaba hacer esto y obviamente no me daban los datos pero no sabía por qué era pues porque es solamente para cosas que ya están publicadas exacto bien pues no sé si quedaron resueltas tus dos dudas que tenías sí completamente muchas gracias sí por nada bueno la idea es que también esto puede ayudar al resto de los compañeros ya nos dirán quizá alguien tuvo un tema similar ¿no? bien por ahí Alejandro nos preguntaba ¿qué es una galerada? la galerada es el pdf es el texto completo este un pdf un xml un ipop un html un mp3 este el ojc lo denomina como galerada ¿no? pero realmente es el formato final bien este Lilo nos pregunta ¿a cuál ventana? perdón este Lilo si nos este nos puedes escribir ¿a qué ventana quieres llegar? y este Victoria buenos días este bienvenida también bueno a ver si en unos minutos nos responde este Lilo bien entonces continuemos con la siguiente pregunta es Humberto Blanco nada más que no nos mandó pregunta no sé si este si se encuentre por ahí Humberto Blanco creo que no está bueno lo vamos a dejar ahí un poco pausado bien Tatiana Moraes se encontrará al final voy a dar respuesta a las preguntas nada más que si quisiera aprovechar que estuvieran presentes para que este como ser personalizados con ellos ¿no? ya pero creo que no está tampoco Tatiana lo vamos a dejar para el final se encontrará Claudia Patricia Méndez creo que no está Patricia este bueno también lo dejaremos al final por ahí nos está escribiendo este Victoria sobre XML en unos minutitos llegamos a tu pregunta si ya la vi sobre sobre este visor XML galeradas de video y uso de ReCAPTCHA entonces nos das unos minutitos ahorita que lleguemos con todo gusto detallamos cada pregunta ¿no? bien se encontrará voy a silenciar un poquito un ratito los micrófonos para este nos pueden escuchar todos este Sandra Portugal no sé si esté por ahí también creo que no bueno esto voy a continuar Arturo Juárez Martínez estará Arturo Juárez Martínez creo que tampoco me siento como en la escuela cuando el profesor pasaba lista y no llegaban este bueno este Jenny Pontón creo que sí me pareció verla Jenny estarás este por acá Jenny Pontón creo que no ¿verdad? ok hola Pedro sí ¿cómo estás Erika? ay Erika hola ¿cómo estás? bien Erika muchas gracias no de nada te apoyo por acá aquí está hola sí Erika gracias hola Jenny perdóname te estuve escribiendo para no 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 adelante ya vi que andas por acá perdóname tu pregunta era sobre cómo realizar el proceso de evaluación de los artículos por medio de OJS sí y ajá ¿te puedo explicar un poquito? sí adelante adelante bueno yo ya tengo el OJS3 hace algunos desde el a ver desde el 2017 fue una migración muy abrupta la que se realizó en la universidad porque digamos no hubo nunca capacitación a los editores se migró el punto y tenía muchas fallas que ha ido mejorando en el OJS3 y bueno nosotros desde que migramos en el OJS nosotros tenemos un sistema digamos para hacer las evaluaciones que nos funciona muy bien nosotros recibimos todos los artículos por OJS y publicamos la revista por OJS pero nosotros subimos manualmente la evaluación no la envía por OJS nosotros mandamos por mail y les escribimos cartas a los o sea tenemos digamos una base de datos y un sistema muy que nos funciona muy bien para dar seguimiento a los evaluadores entonces les escribimos desinsistimos dos o tres veces y nos buscamos otro evaluador cuando ya nos aceptan nosotros y nos envía el OJS la subimos a los OJS pero yo sé que es como una norma ya va mandar por OJS todo y no sabría cómo digamos por ejemplo las opciones que te da OJS para para validar las digamos las opciones de evaluación que te da por ejemplo te da modificación te da opciones como aceptar modificaciones publicar rechazar enviar reenviar a otro evaluador no son las que usamos en nuestra revista por ejemplo nosotros tenemos este tipo de evaluación tenemos sí modificaciones leves modificaciones de fondo y no por ejemplo eso me gustaría configurar y también no sé yo he visto revistas que yo he evaluado también como investigadora de evaluaciones de otras revistas mandan por el OJS y tú tú puedes el formato que está diseñado en la OJS otras en cambio te mandan el formato como en Exo entonces bueno eso no sé como digamos nunca hemos implementado ese proceso todavía y quisiera ya hacerlo porque bueno dicen que uno aplica en un momento Scopus por ejemplo ellos te revisan que todo se haga por la forma pero yo la verdad no he tenido una buena capacitación nunca en OJS y digamos lo que sé ha sido como lo básico intuitivo que voy viendo por ejemplo yo te diría cómo encontrar un privil pero bueno eso también es con el técnico entonces ahorita tenemos una nueva persona que se está haciendo cargo del tema de la OJS en la universidad que es un fuente digamos es un informático desarrollador entonces él está ahorita digamos desvapándose porque mi problema también es mi revista está digamos que es la revista como más institucional de mi clase Ecuador está en un portal donde están otras revistas que son revistas más de profesores que no digamos son buenas revistas pero no tienen la exigencia que tienen la mía entonces eso entonces ahorita estamos separando que nadie o sea que vamos a tener un portal pero iconos se está separando está haciendo como un OJS por el interno solo para poder hacer modificaciones solo en mi revista y no mis modificaciones afecten a las otras revistas bueno eso disculpa la ok no está está muy bien este es que hay tantos problemas para un editor si nosotros no somos informáticos claro ni doctorados en ciencias sociales entonces si es un tema bastante bueno común más de lo que crees veo muchos temas que si sería bueno platicarlos como mucho detalle el tener un OJS para varias revistas puede no resultar tan bueno ahorita lo estás viendo y viviendo hacer un cambio en tu revista a nivel código impacta directamente al resto es indudable es un solo código y el mismo recurso para todos entonces cuando llega el momento de actualizar por ejemplo tus revistas tengamos un ejemplo así tienen que actualizar todas va a ser inevitable entonces o al contrario si alguien está haciendo una corrección en el OJS se haga una personalización a nivel código y no es del todo buena ese va a impactar a todas las revistas incluso a la tuya y a mí que me ha pasado que he querido hacer cambios y los otros editores no quieren entonces sí en realidad exacto el tener un OJS para muchas revistas es muy bueno muy conveniente espero no escuchen los técnicos ahorita si hay alguien técnico por ahí no se enojen pero es muy conveniente para los técnicos porque es un esfuerzo de un mantenimiento para muchas es enfocarse a un OJS resolver un solo OJS para temas editoriales de visibilidad posicionamiento no es del todo bueno son muchos muchos temas pero uno de ellos es que la revista no tiene un dominio personalizado la visibilidad llega a un sitio que es el de revistas no a la revista como tal dentro de las prácticas editoriales en algunos sitios sí piden un dominio propio no que sean parte de un dominio entendemos por ejemplo creo que en Colombia no me acuerdo donde nos dijeron que fue realmente por algo fue una normativa por el consorcio de ciencia en que todos los OJS sean uno solo si ustedes tuvieran oportunidad de desprenderse sería mucho mejor no nada más para el tema de poder hacer la personalización propia y no afectar a los demás el tema de la visibilidad que les da eso el posicionamiento el ranking en internet créanme que les va a aumentar muchísimo el tener su propio OJS con su propio dominio y ser más independientes que si le va a dar que si aumenta pues el trabajo a los técnicos tendrán que actualizar 6, 8 OJS mantenimiento a 6, 8 pero bueno creo que las ventajas y los beneficios son mayores de tener OJS separados que los posibles problemas o inconvenientes que se pudieran tener en eso estamos justamente pero ha sido digamos una nueva área se está encargando de esto y lo están haciendo pero también para los técnicos es un mejor de nuevo pero en eso estamos sí vamos bien bueno me dices eso ok sí 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 es bueno pero bueno ojalá puedan avanzar en ese tema el tema del proceso editorial realmente no es complejo creo yo bueno yo ya tengo bastante tiempo mejor puedo decir que no es difícil pero todo lo que ustedes hacen la verdad es que lo trata de hacer el OJS el OJS no es del todo no es la solución ideal no es lo que no soluciona todo lo que ustedes hacen hay muchas particularidades entre revista y revista incluso entre país y país es muy diferente el OJS trata de adaptarse a un proceso editorial este universal y constantemente están haciendo mejoras para hacer más eficiente el trabajo del editor si es extenso explicarte el tema del proceso editorial si nos puede llevar hasta no sé seis u ocho horas siendo explícitos ¿no? ¿qué te puedo sugerir en este momento? al inicio de la sesión nosotros hablábamos un poquito sobre el tema de la colaboración que estamos haciendo en la comunidad de PKP precisamente con ellos no sé si ustedes conozcan el sitio de PKP School PKP School es un sitio del propio PKP los que desarrollaron OJS OMP OHS Open Conference Preprint Server etcétera ellos tienen un curso para en español actualmente hay dos cursos en español nada más cómo gestionar una revista en OJS3 y cómo trabajar el proceso editorial en OJS3 estos cursos son gratuitos no tienen ningún costo pueden tomarlos se inscriben hay materiales hay videos pero no hay una persona que les pueda apoyar en dudas en el día a día ¿no? dentro de nuestra colaboración con ellos una parte son las sesiones como hoy en donde tratamos de responder la mayor cantidad de dudas posibles con OJS y con todo lo que tiene que ver procesos editoriales buenas prácticas preservación XML diseño etcétera ¿no? pero otra parte con la cual colaboramos con ellos son las certificaciones que hay en PKP School la idea es que bueno nosotros lanzamos unas certificaciones precisamente para los dos cursos que hay en español ahorita ahorita estamos llevando esta certificación para revistas con la configuración del OJS3 ya estamos mañana precisamente es la cuarta sesión entonces esta certificación pues está casi por terminar pero en junio empezamos la certificación del proceso editorial en OJS3 y yo me inscribí ah perfecto yo me inscribí uno que para editores ¿no? porque hay también técnicos exacto este ese que ah bueno te quería sugerir este si ya me inscribí porque cuando dije eso es lo que necesito entonces de ahí me llegan todas las todas las cosas que ustedes hacen entonces perfecto porque esta certificación son los materiales que hay en PKP School solo que en esta certificación habrá alguien de hecho soy yo quien va a estar dentro de esta certificación porque la idea es explicarles si lo que pueden ver ustedes y lo pueden hacer ustedes en casa pero nuestra intención es poder ver casos muy particulares este el curso de PKP School está pensado en algo lineal ¿no? recibes dictaminas públicas pues sí pero la verdad es que el día al día el dictaminador no me responde cómo le cancelo mi formato de dictamen cómo le mando la carta dónde lo configuro cómo lo paso segunda ronda cómo el autor me manda su nuevo revista o sea ya ya tratamos de desmenuzar todo el proceso con casos reales prácticos y eso es lo que yo podría sugerirte solo que sí pues vamos a empezar en junio ¿no? entonces Ah, excelente no hay problema no he esperado tanto que sí queda pues medio mes más no hay problema sí entonces para todos los demás si quieren echarle una revisada a estos cursos les repito el PKP School es gratuito de hecho nosotros tampoco estamos cobrando nada la certificación es realmente lo que PKP School necesita para seguir apoyando el proyecto este nosotros solamente somos facilitadores de 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 las salvas virtuales del conocimiento pero este en los mensajes que les han llegado sobre las certificaciones sobre el cubrir un costo de 100 dólares creo que más gastos de sí eso 100 dólares ajá por Paypal exacto es lo que realmente PKP School por aquí dice costo del curso es lo que ellos necesitan son los 100 dólares bueno 99 este para poder emitir el certificado entonces la idea de colaborar con ellos es ofrecer los mismos certificados pero en español y con un soporte más adicional de lo que los cursos ofrecen entonces están bastante buenos ¿hay que leer algún material antes o en los cursos es suficiente con lo que veamos no con lo que hay en los cursos creo que es suficiente más lo que nosotros vayamos aportando créanme que van a salir bien para llevar el proceso si está pensado en gente que conozca sobre el proceso editorial un técnico que entre a tomar el curso de editor no va a saber muchos términos o al revés ustedes editores que tomen uno técnico es el mismo tratamos de hablar en el mismo idioma según el perfil según el curso pero en el curso viene todo el material entonces bueno nuestras sugerencias es esperar un poquito a junio para que demos inicio este con esos con esos talleres este taller ¿no? excelente una consulta más ¿cuál es tu nombre? disculpe entré un poquito tarde ah mi nombre es Pedro López Cacique ah ya aquí por aquí debe estar en alguna parte aparezco pero bueno mi nombre es Pedro López Cacique mi correo se los paso en un ratito más para cualquier duda que tengan y este y todos somos aquí en la comunidad en español ahí podrán encontrar este todo lo que hemos ido grabando muy bien gracias gracias Jenny sí gracias bien este muy bien vamos ahora con Victoria este me podría confirmar si es Jansé o Jans o Jansi no quisiera equivocarme en las siguientes hola Pedro mi apellido es Jansé Jansé ah ok perfecto muchas gracias Jansé Vicky nos habías mandado por ahí algunas dudas en el formulario y también en el chat pero veo que está enfocado principalmente al visor XML a galeradas de video y el uso de recaptchas ¿es correcto? así es tenía esas tres dudas porque queríamos colocar por ejemplo en lo JTS la revista que apoyos ¿cómo se llama? por ejemplo para que no se creen usuarios fantasmas utilizar recaptcha para que podamos filtrar o sea que solamente están los usuarios que usan el OJS porque he visto que han aumentado muchos usuarios fantasmas dentro de los usuarios y eso genera mucho digamos consumen ¿cómo se llama? dentro del servidor van consumiendo espacio también sí es un problema ese tema de los usuarios hay mucho spam que se va generando de repente una revista pudiera pensar que tiene mil lectores y 990 son spam ¿no? y sí es un hueco que hay en el tema de seguridad para el OJS pero bueno entonces comenzamos si quieres con el tema del recaptcha y ahorita vemos el tema del XML ¿no? ya está bien bien el tema del recaptcha no es complicado si necesitas un poquito apoyo en la parte técnica porque hay que hacer un hay que hacer un ¿dónde estaba? no me acuerdo si es este hay que hacer un cambio en el archivo de configuración del OJS a nivel servidor no se puede hacer desde el OJS desde la misma interfaz este y es bueno este puede ayudar en todas nuestras instalaciones del OJS todas 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 tenemos nosotros un archivo que se llama config.inc.php este este archivo trae muchos parámetros este tiene muchos parámetros para el tema de este de idioma el tema de las fechas digamos que tendría alguien que buscar dentro del servidor esa la parte de configuración INSM si es que este déjenme ver si si ahorita les debo encontrar es que quiero ser más explícito con esa parte y que haya una evidencia ese archivo de configuración está directamente o en la raíz en la carpeta principal de la instalación del OJS este les voy a abrir el archivo ahorita ¿dónde está? ¿dónde está? aquí hay una ok listo ok bien aquí tengo yo una estructura digo entiendo que no son técnicos y tampoco quiero ser muy técnico pero sí que se lleve del conocimiento para transmitirlo este esta es mi instalación de OJS y eso es todo lo que tengo dentro de OJS todo este librerías código hojas de estilo imágenes todo todo todos tenemos este archivo que es el config.php todos tenemos este archivo y de aquí se obtienen datos de la base de datos de la url se tiene mucha información dentro de este archivo lo que vamos a hacer es editarlo y necesitamos ubicar las líneas que tienen que ver con el recaptcha son líneas que están comentadas comentadas significa aquí está ya vienen las líneas ahí lo que hay que buscar es donde colocar los códigos exactamente tenemos una una sección que tiene que ver con el captcha hay dos hay dos tipos de validación el captcha es el que originalmente nosotros conocíamos cuando abriamos una revista por ejemplo creo que esta tiene captcha cuando solamente era una imagen con letras y números era muy común en el ojo tc2 y en otros sitios este es el captcha el ojo tc2 solamente soporta captcha por eso era no creo que ya también soportaba recaptcha en las últimas versiones pero este es el captcha y era una imagen donde teníamos que introducir letra por letra número y este ya nos dejaba pasar hace un filtro para robots pero después se vio que no era realmente tan eficiente entonces en las nuevas versiones del 3 introdujeron algo que es el recaptcha el recaptcha ya es un un método más complejo digamos da mayor seguridad y hay versiones versión 2 versión 3 también este por eso es un poco un poco técnico pero realmente lo que hay que hacer es quitar el punto y coma para que esa línea pueda habilitarse nos dice que está apagado está en off y lo ponemos en on ahora nos está pidiendo dos llaves la pública y la privada donde obtengo yo estas llaves ahí si necesito yo contar con una cuenta de google si yo pongo en google este recaptcha así en google nos vamos a la primera opción y aquí es que ya estoy loggeado pero nos dice hay que administrar la consola y podemos crear uno nuevo esta etiqueta es porque yo estoy administrando tres sitios con recaptchas diferentes entonces necesito yo poderlos diferenciar revista 1 revista 2 revista 3 u otro sitio entonces creo mi sitio y pongo aquí revista eso quiere decir que con una sola cuenta que tú tengas en gmail o google puedes crear varias recaptchas exacto es el mismo funcionamiento para analytics en una cuenta de analytics puedes rastrear varios sitios es el mismo concepto y aquí ya que puse mi etiqueta para rastrear o generar el captcha para esa revista lo que hago ahora es seleccionar qué versión de recaptcha voy a utilizar me parece que el OJS3 funciona bien con el 2 no me acuerdo no soy seguro si con el 3 pero el 2 sí entonces seleccionamos el recaptcha y cómo quiero que funcione esta casilla de no soy un robot es la clásica casillita de este tengo que palomear ¿no? este si lo han visto miren híjole este está muy chistoso este no tiene que ver con recaptcha es esta ¿no? no soy un robot y tengo que dar una casillita donde se complete el circulito y pim se pone una palomita ¿no? ese es el común o el normal este insignia recaptcha invisible este es un recaptcha que está funcionando en el sitio pero no lo vemos este es este bueno es que no se puede ver del todo este pero lo que hace es de forma interna entre entre el recaptcha entre el servicio de Google y el OJS están validando que no haya algo anormal ¿no? que algún algoritmo tienen para identificar que de verdad no es un robot quien está intentando ingresar normalmente normalmente sube utilizarse el de no soy un robot para que la gente de Palomita ¿no? este aquí selecciono la URL de la revista que quiero este yo que quiero yo este asegurar ¿no? es el dominio único sin el index sin el demás ¿no? este tú eres el propietario yo estoy logueado como Pedro López acepto las condiciones del uso este enviar alerta si algo pasa con este Rcaptcha este y doy enviar algo pasa aquí con el dominio déjame introducir otro 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 listero por acá a ver ah voy a quitar el HTTP y voy a dejar un cambio el test ahí está ¿no? solamente en el sobre el dominio sin el W sin los HTTP sin nada y ya me generó la clave pública y la secreta entonces esta esta pública la copio voy a mi config voy al public key y hago lo mismo con la privada o la secreta voy al config debo quitar los puntos y coma quito el ejemplo que ponía y debo guardar esta configuración safe con esto mi OJS ya debe tener en el registro ese de no soy un robot y ya esta sería una práctica para todos los que estén ahorita en línea habilitar el recaptcha para ser más seguras sus revistas entonces lo que tengo que es tener acceso ahorita al servidor y poder buscar esas las líneas y hacer todos estos cambios ese es ajá exacto o bien generar tu recaptcha aquí y decirle a la gente que variables deben quitar el punto y coma recuerda que son tres cosas poner en on así es y quitar el punto y coma luego quitar punto y coma a las llaves públicas y privadas y colocar estas llaves y ya estas de captcha deben estar apagadas porque es que es uno o el otro claro no puede haber doble este de captcha está pensado en la imagen con letras y números este config es un ejemplo que tomé y pues venía así pero así es como funciona el tema del recaptcha interesante se ve sencillo se ve sencillo el tema es la cuestión técnica sabernos el archivo entrar configurar guardar pero realmente debe ser algo muy digo ahorita lo hicimos en 10 minutos 15 debería ser algo similar para los técnicos hacer algo algo parecido gracias perfecto bueno ya quedó el tema del recaptcha no sé si me quieres explicar un poquito sobre el tema del visor y las galeras del video exacto tengo dos revistas en el que estoy viendo esto de los JTS en el caso de una revista el visor se ve permite visualizar los archivos de XML especialmente los que me genera cuando hago la marcación en Marcalic ¿no? el detalle es que en este visor se ve el texto pero no me permite que se visualice la imagen no sé si es un error del mismo archivo que se me genera a la hora de hacer la marcación en XML de Rally porque no se ven ¿no? ahorita los tengo los XML subidos en la revista pero no se ven la imagen o sea los tablas los gráficos pero sí todo el texto todo se visualiza eso no sabría muy bien si es un error del mismo visor o es un error del producto generado del XML es un error sí el problema es el visor este en el OJS3 viene un visor integrado que es Lens ya este este Lens es un producto que desarrolló eLife este y bueno por aquí creo que hay un ejemplo ese visor ya viene predeterminado en todas las versiones de OJS3 sí ya en el OJS2 había algo llamado XML Galeg este quizá algunas revistas todavía lo ocuparon y venía un visor muy sencillo y lo que hacía era leer todas las etiquetas del XML en JADS de Redalic no importa cualquiera que haya sido marcado e interpretaba esas etiquetas para generar un HTML este este visor lo único que hacía era transformar HTML y la lectura era en forma vertical era toda una paginota enorme depende de la materia pero este pero este es un XML en ese visor del OJS2 en el 3 ya se desarrolló o se incorporaron en este proyecto que se llama Lens ya no existe el XML Galeg en el OJS3 está Lens y lo que hace es igual tomar las etiquetas no importa no importa si está desarrollado o fue etiquetado por Edalic por Cielo o por el de Amelica el marcador Amelica no importa todos ellos están centrados en el estándar JADS el tema es que este Lens maneja una validación digámoslo así de etiquetas a un cierto punto a un cierto nivel de JADS el tema de las imágenes ha sido un pleito con muchas revistas este reporte de las revistas las imágenes no se ven todos están bien marcados la marcación es correcta más bien es Lens y no puede interpretar esa línea que no localice la imagen algo pasa una etiqueta no soy experto en XML pero por lo que sé una etiqueta no la interpreta bien y por lo tanto no la muestra y cuando no la muestra no te genera esta pestaña de figuras así es entonces pareciera que no se subió bien parece que no está lo que uno piensa primero es es que está mal marcado pero no es que la ruta de la imagen no está correcta exacto no 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 la ruta es correcta más bien este Lens no si lo podemos hablarlo llanamente Lens no está pensado en la marcación Cielo a ese nivel ¿no? o la metodología Jax la metodología Jax ah ok si no importa si Redalic Cielo o América o América no está pensado bien en la marcación Jax no hay otro plugin digamos que reemplaza Lens si bueno vi tu pregunta y de hecho ya tenía aquí la paginita este nosotros creamos a partir de Lens porque al final ya está desarrollado no inventamos el hilo negro creamos dos Lens uno para OJTS3 y otro para OJTS2 con la corrección para la marcación Jax tenemos una primera prueba en esta revista de Liminar aquí en México es de ciencias sociales que está en Chiapas déjenme ver si encuentro uno rápido que bonito te interesa se ve muy si este es una plantilla una plantilla propia no es de OJTS3 se llama OJTS3 y ya un poco más personalizada este es el este es el plugin que ustedes pueden encontrar de descarga directa gratuita es de código abierto la pueden ocupar sin ningún problema la pueden descargar y así es como ustedes verían el Lens ya en su OJS dentro de varias mejoras que se ha hecho son este una es que el área de lectura Lens dividió la pantalla en dos a la mitad totalmente pero hay mucho espacio desperdiciado aquí si quita la mitad de la ventana exacto lo que hicimos fue recorrer para que el área del menú fuera más este más corta este y hubiera una mayor este era más amplio ¿no? dos se ajustaron el tema de las imágenes es que tomé una sin imágenes desafortunadamente pero ya se corrigieron el tema de que no se ven las imágenes y tres este Lens no tenía un botón de regresar no tenías que volver por más que apretaras la flechita nunca regresaba no funcionaba entonces con este ya pusimos un botoncito de regresar le han incluido un botoncito aparte y ya nos regresa el artículo entonces una consulta este plugin yo lo subo en módulos y ya empieza a correr o tengo que entrar al servidor mismo tienen descargar lo que tienen que hacer es deshabilitar primero el Lens que viene por defecto y eso ¿dónde lo es? van ajustes ya ajustes sitio web en mi caso dice página web en mí dice preferencias ah bueno este sí varía un poquito la traducción según la versión pero ajustes o preferencias sitio web y nos vamos a módulos ya aquí en módulos ¿cómo está Lens? creo que viene así con ese nombre Lens visor de artículos y live Lens Lens ah plugin general Lens gallery display name así está entonces le quitamos la palomita al módulo nos pregunta si lo queremos desactivar decimos que sí ya ya quedó desactivado y ahora lo que nosotros hacemos es cargar un nuevo módulo aquí hay una opción en módulos que dice cargar un nuevo módulo entonces a ese nivel lo puedo subir sin necesidad y así como dice el recaptcha ¿no? depende debería ser transparente si la configuración de tu OJS es correcta si dentro del servidor las carpetas donde se instalan los plugins no tienen como los permisos adecuados de escritura de copiar puede ser que te encuentres un error y te diga no se puede copiar la carpeta no se puede crear el plugin ya hay que entrar al servidor cambiar los permisos pero depende de la configuración de los OJS si está bien configurado es tan transparente como subir y habilitarlo no tienes que hacer nada más cuando tú le des click a tu XML en tu OJS ya debe lanzarte el nuevo el nuevo lens ¿cómo hacen para llegar a ese plugin? en Google en Google tienen que buscar GitHub GitHub es un repositorio de proyectos basado en código bueno la gente puede ir a almacenar sus productos ahí van surgiendo las mejoras nuevas versiones entran a GitHub a la página primera página de GitHub buscan por el desarrollador en este caso es Esire y se van a Users hay tres usuarios que coincidieron con la palabra Esire dan click en Users y de estos tres usuarios que salieron acá es el primero el que dice Puebla México entran a Esire y ya están en la pestaña de repositorios ahí está el plugin para el OJS3 para el OJS2 ajá entran aquí al OJS3 por ejemplo y ya les habla Esa ruta está también en su página ¿Perdón? Esa ruta de de acceso también está en su página Perdón Victoria ya no te entendí bien se vició un poco el audio Sí creo que así se me va el internet Sí Mi duda era si ese sector está en mi página web enlazado sin necesidad de ir buscando indicando la página de Esire y ahí encontrar el enlace No te entendí muy bien pero a ver si te pude entender cuando tú buscas el usuario te despliega directamente el producto Creo que te perdimos Victoria No sí estoy sí estoy acá Ah perdón Ok Estoy entrando y voy estoy intentando entrar al opositorio Ah ya Sí una vez que entres a este de OJS3 podrán ver el producto que lo podrán descargar y vienen incluso aquí una pequeña instrucción de cómo instalarlo realmente lo que hay que hacer es reemplazar los archivos en la carpeta de LensGallery Ok este ya dejé de escucharte ahora sí totalmente este vamos a avanzar un poquito con el resto de las preguntas y si gustas ahorita que volvamos a tener comunicación contigo retomamos esta parte ¿Sí? En Play Gitman Entonces la versión XML es la que debemos descargarla y subirla en módulos Ajá exactamente Cargar un módulo nuevo Sí sugiero que se acerque con el apoyo técnico para hacer esta instalación este para que sea correcto Ah entiende Pero pero bueno el producto Perdón Victoria no 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 logramos entender ¿Podrías ayudarnos a restablecer tu tu comunicación con tu señal de internet y retomamos tus preguntas en unos minutos por favor Sí gracias Perdón es que sí es que no algo pasa con el internet Sí por favor Gracias Victoria Bien Bueno vamos a dejar un poquito en pausa este tema de Victoria esperamos que se pueda unir nuevamente Estoy capturando todas sus preguntas de Verónica Joana Juan Udelas Alexandro para el final ahorita comentamos cada una de ellas por favor ¿Sí? Bien Entonces no sé si usted María Alejandra Milán Ramírez Sí acá estoy Hola María Alejandra Buenos días Hola buenos días tu comentario está enfocado al manejo de la nueva plataforma en OJS específicamente en algo o algo en particular Pues sé que fue muy general pero mi pregunta pues iba a relacionar también con el proceso editorial una pregunta que hizo alguien anteriormente y es que pues a mí me pasa exactamente lo mismo nosotros queremos llevar todo el proceso a través de la plataforma sin embargo ahora apenas estábamos pasando del 2 al 3 entonces pues ¿qué nos pasó? o sea nos llegó todo al correo nosotros con evaluadores y todos llevábamos el proceso y al final pues subíamos los metadatos para que todo ya estuviera arriba entonces pues ¿qué queremos? pues exactamente eso mismo empezar a llevar todo el proceso por OJS pero pues ya le dijiste como que no que mejor nos inscribamos al curso para saber llevar así el proceso editorial porque yo quería pues mi pregunta es como yo sé que en este momento no vamos a poder llevar todo el proceso editorial por OJS pero yo quería pues mirar cuál era o sea hay algunos que yo quiero llevar de forma manual pero otros llevarlos a través del proceso de OJS y que al final cuando yo vaya a subir los metadatos pues pueda unir unos con otros pero no sé si se puede o como sea ahí si es posible muchas revistas llevan el proceso o dos procesos ¿no? el manual y el de OJS que ya se lleva por la gestión del proceso este se puede no creo que sea lo ideal este la el objetivo de OJS es que pueda facilitarte este las actividades de las tareas que sea óptimo reducir tiempos costos en fin ¿no? yo creo que entre más rápido adopten el proceso en el OJS tendrán un mejor control de la información los correos que ustedes llevan o los seguimientos que llevan por aparte por fuera puede tener un inconveniente porque no llevan un registro ¿no? los correos se quedan en sus correos pero si el día de mañana en un mes dos meses tres meses etcétera un año no sé que si nos ha pasado de repente que el autor solicita una evidencia de lo que por qué su dictamen fue rechazado ¿no? hace dos años este si si la persona que lleva el proceso en ese entonces ya no está en la institución no hay evidencia la revista se queda sin evidencia entonces el OJS este lleva todo centralizado lleva perfectamente organizado hay un historial de todo eso este además de que al llevar todo el proceso por medio del OJS les ayuda mucho en el tema de las estadísticas todo el seguimiento que ustedes hacen por fuera el OJS no lo sabe la estadística que pudiera sacar al final pues no va a ser del todo verdadera de lo que realmente la revista hace porque todo porque parte del proceso lo están llevando por fuera entonces creo que si sería bueno que hubiera una adopción del OJS lo más pronto posible no va a ser en semanas puede ser que tampoco en meses hay revistas que han adoptado el proceso en un año un año y medio depende mucho este de los tiempos la disponibilidad el número de integrantes del equipo técnico pero sí sugiero que sea por medio del OJS este porque creo que van a encontrar muchos beneficios el llevar todo todo por esa vía y finalmente pues sí necesito recomendarte que si no has podido incursionar o inscribirte en los cursos de certificación creo que vendría muy bien llevar todo el proceso conozcan todo el proceso de inicio a fin por medio del OJS y empezar a adoptar esto ya de manera natural pero este sugiero que lleven el proceso por la plataforma pueden llevar procesos separados pero no creo que sea lo ideal listo muchas gracias es lo que te digo pues nosotros antes teníamos OJS2 y estábamos llevando todo el proceso por ahí pero pues migramos a OJS3 y hubieron varias dificultades porque pues teníamos muchos problemas con estos usuarios fantasmas entonces pues esa fue la necesidad de aplicar OJS3 pero pues la migración creo que desde la parte técnica pues fue como muy difícil o sea pues ya en sistemas y eso y que pues que nos tocó nosotros habían algunos muchos archivos que nos llegaban al correo todavía igual nos llegan aunque nosotros les escribamos a los autores que por favor que todo el proceso se haga desde OJS y que se escriban pero cuando ellos iban a escribir pues no funcionaba no se podían escribir entonces nos tocó optar llevarlo por el correo y y pues estamos llevando el proceso así pero pues nuestra idea ahorita es que ya optar todo desde OJS3 y empezar a funcionarlo desde ahí pues porque yo ya más o menos pues manejaba lo que era OJS2 todas las funciones de los metadatos pues ya las realizaba desde ahí sí yo creo que es un un cambio este totalmente válido nos pasa incluso con el mismo Office ¿no? quienes ocupan Office cuando hacen las versiones cambian las versiones cambian los menús los botones y nos desubicamos un poco pero es volver a adaptarnos ¿no? el OJS3 es igual este cambiaron botones ubicaciones pero el proceso es el mismo al final seguimos recibiendo dictaminando y publicando entonces hay que adecuarse no lo veo complicado ojalá les pueda seguir este curso que estamos impulsando con PKP y los esperamos con mucho gusto ¿no? para disipar todas esas dudas que pudieran tener listo dale muchas gracias gracias bien Alejandro Escudero nos preguntaba ¿cómo se realiza el marcaje XML? es algo parecido al tema del proceso editorial es muy grande muy extenso el tema de la marcación suele ser un curso de bastantes horas que se puede llevar a cabo si puedo en este momento sugerirte que inicien con una introducción o una lectura de este digo puede ser Cielo puede ser Marcalic con alguna herramienta de ellos donde son muy puntuales y describen mucho esta parte pero creo que si necesitamos que pudieras integrarte o tener una introducción previa sobre lo que es sobre lo que implica resulta ser un tanto técnico también tantas etiquetas de XML al menos para Cielo es este el proceso es más largo porque su nivel de etiquetado de XML es más extenso entendemos que los las herramientas de Redalic y de Amelica son ya plataformas visuales en línea en donde pueden ustedes este fácilmente marcar un título el autor los apellidos nada más que el nivel de marcaje de ambos no llega a tanto grado como uno de Cielo entonces había que evaluar si quieren aplicar para Cielo por ejemplo este hay que evaluar a qué nivel quieren llegar de la marcación XML pero si de momento puedo sugerirte esta parte entrar y empezar a documentarse sobre el tema de la marcación porque es muy 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 extenso se nos haría muy difícil también poder explicártelo en 30 minutos entonces si me lo permites voy a mandarte esa información a tu correo para poder avanzar con las demás preguntas y conforme vayas tú leyendo un poco más y vayas teniendo quizá algunas dudas un poco más particulares con todo gusto las vamos resolviendo también en el sitio de PKP en estas bibliotecas digitales que nosotros estamos impulsando en en estas asesorías en línea hay un par de pláticas una por lo menos que es esta de 11 de octubre de 2019 donde estuvo participando Julio Setter de Gestor Editorial Cielo en México y él habla sobre el tema de marcación en XML incluso temas multimedia en XML también sería un buen material que pudieras empezar para iniciarte en el tema de marcación XML bien y también tienes una pregunta sobre el tema de qué tipo de licencia Creative Commons se sugiere para las revistas bueno la licencia depende mucho de la parte legal de tu revista sugiero que también te acerques con el área legal para que puedas definir bajo qué lineamientos están o estarían protegidos los materiales que estudias están publicando en la revista tratamos de impulsar nosotros siempre el tema del acceso abierto tratamos siempre de impulsar el tema de que todo sea de acceso a la comunidad a la gente normalmente las revistas que se incorporan a esta filosofía suelen utilizar una licencia que es esta de atribución que es la más básica digamos digo hay otra más abierta que es la de dominio público pero al menos en las licencias Creative Commons tú puedes compartir puedes adaptarlo mejorarlo y puedes publicarlo pero siempre hay que ir acompañado esto con los lineamientos institucionales o de la revista entonces hay seis tipos de licencias diferentes habría que buscar habría que buscar cuál se puede adaptar más a la institución y sobre esa elegirla pues ya implementarla en la revista pero no podía decirte ahorita cuál es la que se sugiere depende mucho del contenido de la revista si puedo decirte que la mayoría que entra nuevamente al tema de acceso abierto suele irse por la licencia más abierta bueno no sé espero haberte podido ayudar en estas dos preguntas bien no sé si se encuentra también Alma Verónica Ramos en la sesión de ahorita hola Verónica gracias por estar en el chat tendrás este micrófono en tu sí hola buen día a todos hola qué tal mira en realidad yo no estoy familiarizada con mucha de esta información tampoco tampoco soy técnica ni de sistemas pero estoy incursionando en la cuestión de bibliotecas y me interesó el tema para ir este pues abordando conociendo más acerca de las revistas de los OJS etcétera entonces en realidad estoy tomando la conferencia y he estado tomando varios webinars del tema precisamente por eso únicamente para aprender de lo que otros hacen irme empapando con el tema no tengo una duda en particular ya que no pues no soy de sistemas o del área técnica como tal ok perfecto pues este pues bienvenida a estos temas muchas gracias si puedo sugerirte un este nuestro canal en youtube porque ahí hemos tratado muchos temas que tienen que ver con este acceso abierto con revistas digitales publicaciones bibliotecas virtuales repositorios este xml o js o mp en fin hay una cantidad este bastante considerable de materiales pero va ahorita que estás empezando con este tema precisamente de la js o las revistas las publicaciones digitales quizá puedas este tomar algunos videos de esto que te puedo sugerir son también de acceso abierto y está enfocado precisamente desde temas especializados pero también hay temas muy iniciales como este qué es el ojs para qué es ventajas buenas prácticas editoriales licencias creative commons qué son cómo se aplican cómo poder impulsar el tema de visibilidad en bibliotecas con la ayuda de un ojs para revistas de un omp para publicaciones o de un disspace para repositorios son diferentes tecnologías diferentes plataformas pero una integración de todas ellas puede explotar perfectamente toda la producción científica que se genera dentro de una institución una universidad son muchísimos los temas que pudiéramos abarcar pero de entrada creo que bien ojalá puedas seguir en las siguientes sesiones muchas cosas seguramente conceptos no los podrás captar rápidamente pero entre más puedas documentarte más verás que no es algo complicado y bienvenida de momento puedo sugerirte este canal de YouTube de Siri donde puedes contar diferentes materiales o ir directamente al foro en español en la comunidad de PKP donde también ya hay varios materiales más recientes y tienen que ver con otros temas también sobre incluso sobre el proceso editorial que Araceli una compañera ha dado en las sesiones pasadas perfecto muchísimas gracias por ese apoyo no tenía idea que existiera el canal pero ya con eso pues se puede puedo empezar básicamente a empaparme un poquito más del tema y aprovechar estos días muchísimas gracias exacto sí por nada bien muchas gracias bueno hasta aquí hemos cumplido con las preguntas que nos mandaron por los formularios sin embargo este ah no hay una hay tres más perdónenme Joana Joana Paola Joana Bañuelos este nos pregunta sobre si se puede modificar el template de xml para este que funcionen en nuevas versiones no sé si será Joana creo que la vi conectada hace ratito hay una Joana en línea pero no sé si sea nos podrás indicar por chat este si este ah que tal Joana hola ya respondió el chat este no sé si si me puedes explicar un ah ok agendaste para no tienes audio perfecto ok entonces si te parece lo posponemos este para la siguiente sesión en donde podamos este contar con audio y poder entrar más a detalle en tus preguntas no bien bueno Joana Guillermo Moguel también creo que si lo ve por ahí estarás en línea Guillermo bueno si estás en línea pero nos podrás comentar un poquito sobre tu pregunta sobre has intentado agregar la cabecera en el visualizado del html en un iframe estarás disponible ahorita con tu audio este Guillermo ah está sin audio ok este bueno tu pregunta dice que has intentado agregar una cabecera en el visualizado del html antes de que se genere el iframe con el html del artículo pero cuando lo modifico deja de funcionar el visor sigue un foro y debería funcionar a que html te refieres perdona este es un texto es una galerada de un artículo ok bueno este si muchas gracias este Guillermo haremos lo propio con como con Paola este aprovecharemos cuando haya audio para entrar a más detalle no este perdona es que de repente no no este no le capto bien a las preguntas no bien este yo este nos mandó por el chat sobre el tema del xml supongo que es lo mismo para la sesión del 21 de mayo ¿no? muy bien este muchas gracias y entramos ahora sí con las preguntas de Verónica de hace unos minutitos nos preguntaba bueno que no había mandado una pregunta como tal este ah bueno fue la que contestamos hace ratito ¿no? este sobre la sugerencia de leer los los videos los materiales para este introducirse más al tema de OJS revistas publicaciones digitales ¿no? ah Juan este hola Juan veo que me has mandado algunas preguntas perdón este las he ido dejando al final este pero ya llegamos a la sección de tus dudas entonces trataré de dar respuesta a cada una de ellas en una nos preguntas ¿cómo puedes subir xml de cielo a la plataforma OJS3? ok les debo un material por cierto a los usuarios de la semana pasada creo que de mandarles un material perdónenme si están aquí en línea este no he podido terminar ese material pero se los voy a enviar de todas formas si alguien de aquí que subió la semana pasada y quería saber cómo se suben xml al OJS3 lo vamos a ver en este momento ¿no? bien yo voy a partir de un OJS que tenemos aquí de prueba este la subida de un xml se hace como un pdf como un html como un hip hop este no no hay ninguna diferencia y voy a entrar como el editor hagan siempre la subida este con el usuario que corresponde para evitar problemas después de error de acceso error de subida este o algo que tenga que ver con los permisos ¿no? bien ya tengo un artículo yo de prueba este ya está publicado también en este OJS lo voy a mostrar por aquí en otra pestaña de hecho ya tengo aquí varios textos que subimos pero bueno lo que voy a hacer es irme a producción una vez que el artículo ya pasó por todo el proceso editorial llegaremos a producción que es donde publicaremos el artículo pero además de publicarlo es donde vamos a añadir las galeradas hace rato preguntaban ¿qué es una galerada? la galerada en el OJS es un pdf es un xml es un mp3 o un html ¿no? y la forma en como yo lo voy a subir es dando click en producción bajo a la última sección que es galeradas y a continuación doy click donde dice galerada aquí yo voy solemos utilizar xml para cuando estamos subiendo un archivo xml de cielo de marcalic de amelica este no importa ¿no? el idioma en el cual yo estoy subiéndolo creo la etiqueta apenas he creado la etiqueta todavía no subo el archivo el OJS3 me dice bueno ya creaste la etiqueta ahora necesitas decirme ¿qué tipo de documento vas a subir? bueno es un texto del artículo el texto del artículo la traducción puede ser no la más ideal ni la correcta pero el texto del artículo no es más que el texto completo ¿sí? es la versión final del archivo entonces lo que yo voy a hacer es subir archivo y busco veré si puedo encontrar un XML rápido voy a hacer una búsqueda a ver si si eso me ayuda aquí encontré un XML le doy abrir le doy guardar me pide ahora los metadatos de ese XML este XML los metadatos no es más que el nombre del archivo si este XML tiene imágenes incluidas por ejemplo cuando nos marcan un archivo en XML con imágenes en este paso 2 es donde debo subir yo las imágenes que van dentro de ese XML subo un archivo y otra vez el OJS me dice ¿qué tipo de archivo vas a subir? ah pues es una imagen ok busca tu imagen que esté asociada a ese este XML busco mi tabla 1 guardo esta imagen todavía no termino de completar la subida del XML apenas subí una imagen si esta imagen tiene algunos metadatos debo colocarlos aquí y si no doy en continuar y finalizo el proceso de esta imagen si yo tuviera una segunda imagen para este mismo mismo XML añado otro archivo me dice ¿quieres sobreescribir la imagen que ya había subido o es una imagen nueva? la traducción nuevamente no es la correcta no es la ideal aquí lo que nos está diciendo es quiero subir un archivo pero quiero mantener el que yo ya había subido antes ok busco la segunda imagen este aquí encuentro la segunda imagen continúo los metadatos de esta segunda imagen y me estoy en este ciclo hasta subir todas las imágenes que corresponden al XML original si ya no tengo más imágenes doy completar y en este momento tengo dos imágenes a este archivo si alguien quería comentar algo Pedro muy buenos días con William sí es decir las imágenes que se vayan subiendo en el HTML ¿él las ordena como tal? no las ordena las va subiendo conforme tú las vas subiendo pero no importa tú puedes poner un desorden de imágenes como tú quieras porque a nivel el código lo que va a hacer el XML va a empezar a leer a leer necesito la imagen 1 no importa la orden que tú la subiste va a ir con ese nombre del archivo y la muestra y baja imagen 2 imagen 3 imagen 4 entonces el acomodo lo hace realmente el XML final tú las puedes ir subiendo en la orden que tú consideres el tema es que si tienes que subirla una por una no puedes arrastrar y mandar las 10 imágenes listo bien una vez que que completamos las imágenes debemos completar este este proceso del XML con todas sus imágenes asociadas damos completar y ya tenemos nuestro XML final ahorita tengo 1 2 3 4 y 5 déjenme ver si está público no debe haber problema debe tener uno más y aquí ya apareció la sexta la que acabo de subir entonces ya tengo mi XML creo que deshabilité mi lens a ver si funciona ah no ahí está y ahí está el XML obviamente las imágenes que subí no corresponden a este XML por eso no me muestra las imágenes pero el proceso de subir un XML es tan normal como si hubiéramos un PDF un EP3 lo que sea y las imágenes asociadas van dentro de este XML Pedro qué pena interrumpirte de nuevo entro como editor ¿cierto? como editor siempre sí por favor y voy a la área de producción exacto estás como editor buscas tu artículo puede estar en archivos o puede estar en alguna fase de producción o de revisión no importa buscas tu artículo le das clic al título y te vas a la última pestaña que dice producción y aquí en producción ya encuentras galeradas añadir galerada y empiezas el proceso que vimos bien Juan espero que te haya ayudado también esta parte de cómo subir el XML y tienes una segunda pregunta de cómo puedo incluir los XML de mi OJS a DOA bien los OJS 3 y 2 tienen un plugin muy parecido al de Crossref y también podemos descargar XML entonces nos vamos a ir a herramientas importar exportar tenemos el módulo de exportación DOA damos clic en este módulo podemos conectar directamente nuestro OJS hacia DOA para ya no estar descargando yendo a DOA y subiendo hay que necesitamos documentarnos con la aplicación o con el puente la API que técnicamente es lo correcto con la API de DOA para hacer esta comunicación pero si no tenemos esa configuración lo que tenemos que hacer es ir a artículos seleccionar seleccionar la casilla del artículo que quiero descargar que fue un poquito lo que yo usé al inicio con el tema de Crossref y exportar ya descargué mi XML en formato DOA para este artículo este archivo es el que yo ya tengo que llevar hacia DOA no tengo una cuenta en DOA no podría mostrarles el proceso completo pero ustedes con la cuenta de DOA que ustedes tienen podrán entrar a DOA con su usuario contraseña y subir el XML que ya generaron desde el OJS desde el módulo de exportación hacia DOA no sé si Juan esta era la parte que querías preguntar o querías ver Pedro sí es decir ¿cómo tengo la raya donde dice la clave API? hay que entrar a DOA es que no tengo una cuenta para mostrarles no tengo acceso para DOA yo tengo una cuenta ah si nos vas a compartir tu pantalla entonces voy a quitar la mía William tú eres las preguntas que nos mandabas a nombre de Juan o son dos personas diferentes perdón es que ya confundí los nombres de de Juan y William ya vemos tu pantalla este William ajá puedes entrar ahora a la parte de este de tu cuenta no en la parte IDO dice creo que es donde sale la cuenta juntito a Publisher Area en el número creo que ese es tu número ¿no? ajá ahí está generar a new API key exacto ya te la puso arribita exacto esa API key es la que tú debes colocar en tu ojo TC3 para que este te valide y puedas hacer la comunicación desde tu ojo TC hacia tu cuenta de DOA ok creo que era todo ¿verdad William? sí dejamos de escucharte bueno este nos pregunta Udelas el usuario Udelas sobre si podemos compartir la presentación claro la presentación la vamos a compartir yo creo que el día de mañana va a estar disponible tanto en el canal de Sire en YouTube y de aquí mismo también nosotros la publicamos en la misma comunidad de PKP solo recuerden entrar a la comunidad en la parte de categorías ah perdón creo que no los estoy compartiendo listo el video lo vamos a compartir en nuestro canal de YouTube de Sire y de ahí también lo vamos a publicar en la comunidad de PKP directamente en el foro en la categoría llamada PKP School en español y en la biblioteca digital asesorías en línea o JS avanzado ahí publicaremos la sesión del día de hoy ahí están las demás sesiones de las semanas pasadas que pueden consultar con otros temas pero sí todas las sesiones las vamos publicando a más tardar en 24 horas que nos tardamos de repente en convertirlo y subirlo hacia la nube entonces ahí encontrarán ustedes las sesiones bien por ahí Alejandro nos comentaba que tuvo un problema con el internet y cómo enviar un PDF de agradecimiento al revisar desde OJS bueno anteriormente en el OJS2 cuando me daban ustedes el correo de pues digamos de cierre o el acuse de recibo del revisor cuando mandó su recomendación solíamos utilizar ahí adjuntar archivos para mandar la carta en el OJS3 al menos en las primeras versiones del 3 no permiten el envío de archivos adjuntos lo que suelen utilizar algunas revistas es cuando terminan todo el proceso con con los dictaminadores lo que suelen utilizar es irse al área de discusiones integrar a los revisores y adjuntar aquí la carta de agradecimiento la constancia este diploma no sé pero depende de la versión que tengas del OJS3 puede ser en una parte o la otra perdón en la parte de discusiones pero varió del OJS2 donde antes en cualquier correo podemos mandar cualquier documento adjunto muchas gracias Pedro si por nada bien este Guillermo si vamos a esperar a las siete sesiones para el audio no este mejor esperemos que se mejore este tema bien bueno hubo preguntas que pasamos al final porque no estaban en línea todavía cuando iniciamos la sesión voy a tratar de dar respuesta en estos cinco minutos a aquellas que pudieron este que dejamos al final voy a empezar nuevamente por el orden de aparición no sé si se encuentre María Cristina Crespo si se conectó el día de hoy este creo que no Humberto Blanco tampoco se conectó a la sesión de hoy creo que tampoco Tatiana Moraes Claudia Patricia Méndez tampoco se conectaron ya Sandra Portugal estará por ahí tampoco este ah sí hola Sandra de ConoQuantum ok nos habías mandado una pregunta sobre cómo puedo cambiar el tamaño de las imágenes en una barra lateral cuando la subes la selecciona para ser las chicas pero al momento de guardar cambios la deja en tamaño estándar por default ok pudiéramos verlo esto en tu revista Sandra voy a entrar a la revista a la revista de ConoQuantum supongo que es este no sé si es esta de Facebook o estas de Conacyt hola hola como como están buena tarde si todas las imágenes cuando las subo hay un espacio para seleccionarlas y según yo las hago chicas si te da como opción de cambiarle tamaño pero al momento de que ya le das en guardar todas te las pone de ese tamaño no sé si ya sea como algo ya de la hoja de estilo que esté así configurado o yo tenga que modificar algo este si puede ser de la hoja de estilo este ahorita estoy revisando rápidamente si puede ser por ahí pero si tiene aquí como una regla sobre utilizar todo el 100% del tamaño entonces yo creo que si va más enfocado al tema de la hoja de estilo había que revisar con mucho mayor detalle pero normalmente suele ser un tema de los estilos la plantilla cuando la instalan cuando se configura suele tener propiedades quien hace el diseño debe ser muy cuidadoso en que por ejemplo el estilo de esta imagen aplique únicamente para el banner o para la cabecera porque si deja abierta la regla para cualquier tipo de imagen lo que va a ser el estilo es donde encuentre yo una imagen voy a aplicar la misma regla entonces hay que trabajar mucho las reglas de las hojas de estilo pero enfocadas a secciones a las clases que nosotros le llamamos de forma técnica esta imagen del banner pertenece a una clase seguramente cabecera pertenece a la clase nombre del sitio dentro de esta clase si está la imagen entonces yo debo aplicar la regla a esta imagen pero indicando que va a afectar únicamente a las imágenes que estén englobadas dentro de este grupo de nombre del sitio para que todas las reglas que aplique esta imagen no me afecten a las imágenes de la barra lateral de las portadas de pie de página de imágenes por todas partes entonces normalmente están asociadas el que no respete los tamaños si está asociado casi en un noventa y tantos por ciento a las reglas de las hojas de estilo ok perfecto si habría que revisarlo si quieres en alguna otra sesión nos ponemos en contacto contigo para revisar el tema y tratar de darte por donde proveerte la solución de por donde podría estar y aplicar quizá la mejora o la actualización en la hoja de estilo ok muy bien muchas gracias gracias Sandra bien Arturo Juárez Martínez este no sé bueno también nos preguntaron sobre el tema del xml que fue algo que platicamos con Alejandro Escudero familiarizarse primero con las reglas de marcación de marca league de cielo para tratar de llegar con preguntas más concretas porque el tema de marcación es muy 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 extenso y además necesitamos un agente experto en marcación para poder ser muy específicos con esa parte bien Paula y Joana bueno creo que ya le dimos la vuelta a las preguntas si hubo 3 o 4 usuarios que no llegaron me gustaría reservar las preguntas para la siguiente sesión ojalá esperando que se puedan conectar de todas formas si no se conecta pues ya les daremos salida a cada una de sus preguntas y respuestas se nos acabó el tiempo llegamos al tema de la hora nos quedó por ahí una pregunta de Alejandro Escudero que esperemos responder en la siguiente sesión sobre OJS y Mendeley tiene algún tipo de articulación no no de forma tan directa me parece que si hay una forma de poder exportar en la parte de los módulos de cómo podemos exportar o citar un determinado trabajo en diferentes formatos en estilos de citación creo que si tiene una forma de descargarlo en ese formato pero no estoy seguro ya me quedó bloqueado aquí bueno te lo podemos investigar creo que aquí en esta revista de línea tienen ese plugin exacto solamente en OJS3 puedes habilitar el plugin que quería yo habilitar en este momento que era el de lenguaje de estilos de cita y son las diferentes citas que se pueden exportar desde un trabajo en OJS3 y tú puedes con ayuda de los metadatos que están en el artículo puedes generar citas citas en tipo APA Chicago Harvard y para Mendeley exclusivamente tienes descargar el archivo no lo ves aquí pero lo que hace es recolectar todos los metadatos del artículo y puedes descargar este archivo este punto RIS es el que tú ya puedes subir o importar en tu plataforma de Mendeley para extraer toda la cita y ya trabajarlo en ese sistema en esa plataforma de Mendeley es la única forma en que pudiera haber una articulación entre un OJS o el OJS y Mendeley gracias bien si Alejandro bueno ya no un minutito rapidito no sé si se pudo conectar nuevamente Victoria Jansi para terminar el tema del plugin de Lens si Pedro yo estoy conectada ah perfecto bueno me queda la duda exacto me queda la duda decir que está mejor que el mismo plugin de Lens era mi duda de toda esta carpeta que aparece ahí en SPS Lens toda esta carpeta se descarga y se vuelve a subir en la parte de módulos ajá hay que entrar primero al repositorio ya al Lens y debemos dar en este botón verde que dice clone or download click y download download zip nos genera un empaquetado con todo lo que está aquí todo lo que está en este empaquetado en este zip que se descargó al equipo de cómputo es lo que debemos nosotros este y toda esa carpeta este zip es lo que debo subir al módulo a la sección módulo de OJTS o tengo que descomprimirlo ajá descomprimes lo puedes descomprimir en tu compu y tenerlo aquí estos son los archivos que debes descomprimir o los resultantes estos archivos son los mismos que tú ves aquí en el proyecto en el github una vez que tú descargaste la guía de instalación dice entra al servidor dirígete a la carpeta plugins generic y lens gallet lo que nos está diciendo es que copiemos estos archivos le doy aquí copiar nueve elementos me voy a a mi OJS así era aquí donde tienes instalado entonces esto es sí o sí tengo que entrar al servidor y localizar esa carpeta sí exacto ya que entramos a nuestro OJS al servidor dice que nos vayamos a plugins ya estoy en plugins que nos vayamos a generic o generic aquí está y entremos a lens gallet debe estar en alguna parte creo que este era un OJS2 por cierto sí cierto este es un xml gallet este OJS que estoy mostrando es un OJS2 por eso no lo encuentro pero bueno en un OJS3 ustedes encontrarán aquí lensgalley y aquí hacen el pegado de los nueve elementos reemplazo lo que ya existe pero terminado y con esto cuando ustedes habiliten o den click en el xml de su revista debería entrar en funcionamiento este nuevo este plugin automáticamente en el módulo te acuerdas que habíamos deshabilitado el lens anterior lo vuelvo a habilitar ese lens o simplemente se queda así hay que habilitarlo se deshabilita y no solo hay que volver a habilitarlo sí para que funcione perdón yo les dije hay que deshabilitarlo pensando en que la instrucción era subir todo el paquete sí eso siempre sí perdona la instrucción es sustituye dentro del mismo lo están haciendo de una forma yo creo más fácil para que solo se pueda reemplazar porque cuando ustedes suben un paquete a módulos depende mucho de la configuración del servidor entonces si no hay permisos va a haber problemas va a haber puede ser un poco más complicado entonces supongo que trataron de hacerlo más simple haciendo el reemplazo de los archivos en la carpeta lens Galei ahora muy importante antes de hacer el reemplazo sí sería bueno que el equipo técnico hiciera una copia antes del plugin original por cualquier cosa eso es una regla de oro para todo para tener como un backup para cualquier cambio que vayas a hacer hace un respaldo antes no sabemos si hay un inconveniente o una eventualidad puedas tú regresar al estado anterior entonces tengan en cuenta ese tip de oro que puede ayudar a quitar muchos dolores de cabeza gracias Pedro entonces voy a intentar hacer creo que los dos justo de la recaptcha y esto va a ser que se tiene que trabajar desde el servidor sí es correcto gracias Pedro gracias por esas medianas próximas voy a hacer más preguntas seguramente las que ustedes gusten tratamos de adaptarnos al tiempo de repente eso es un poco difícil porque sí nos gusta mostrarlo en pantalla con casos reales y por eso nos consumimos un poco más de tiempo pero trataré de ser más eficiente y hacerlo más ágil pues muchas gracias a todos por haber asistido a la sesión del día de hoy gracias por sus preguntas por sus dudas esperemos que puedan seguir participando en las siguientes sesiones los invitamos por favor por último nuevamente conectarse a la comunidad de PKP en español estamos dando solución no nada más a lo que estamos exponiendo sino por ahí también hay temas ya en concretos con el tema del OJS con el spam por ejemplo aquí de correos en fin y los canales que tienen que ver con los materiales que estamos subiendo a los temas de certificación por ahí hubo una pregunta de certificación que nos hacían hace ratito la pérdida de vista y ah bueno nos preguntaba Lilu si puede hacer el curso de certificación pero sin pagarlo al final claro no habría ningún tema recuerden que los cursos que ofrece PKP School son totalmente gratuitos de acceso abierto tienen que registrarse para completar los materiales pero la certificación es opcional al final si ustedes necesitan la certificación hacen el pago si no quieren la certificación no pasa nada ya tomaron todos los cursos y pueden ahí participar también en la comunidad entonces bueno pues muchas gracias a todos por el tiempo perdón en estos 10 minutos que me pasé estamos en contacto y les mandamos un saludo hasta donde quiera que se encuentren que estén bien sus familias también y a estar en casa gracias que tengan buena tarde hasta luego Pedro hasta luego gracias Pedro saludos saludos a todos muchas gracias hasta luego hasta luego saludos 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 saludos